Buscamos por todo Colombia al jugador número 12. En este caso, la ganadora, una mujer, aún no lo sabe. Le dijimos que está entre las tres finalistas y que para poder ganar tiene que marcar un penal. Lo que ella no sabe es que el arquero fue acierto. Escogí la historia de ella por la fanaticada, por su amor, por su pasión a nuestra selección. Mi nombre es Cecil Lavernia, soy francesa, llevo 10 años viviendo en Colombia. Y yo creo que es más colombiana que yo. Y llegué aquí y me sentí como en mi casa. Cecil, eres el jugador número 12. No solamente porque llevas a nuestra selección en el corazón, sino porque también llevas a nuestro país en la piel. ¡Felicitaciones! Para ser una persona extranjera, pero que con orgullo se sienta más colombiana que cualquiera de nosotros, demuestra que el sentido de pertenencia no tiene nacionalidad. Fue una sorpresa increíble y todavía me cuesta, o sea, estoy todavía temblando con el corazón palpitando a mil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!